Bueno, gracias. Y nos vamos al móvil con Willy Quirós en un festival solidario. Willy. Así es, buen día Marce, buen día Nacho. Estamos en Estación Federal, en el barrio de Palermo, con este gran día. Este día que se presenta muy, pero muy lindo. Porque aquí va a haber actividades solidarias a partir de las 11 y hasta las 8 de la noche. Estación Federal que queda en Roldán y Casares, en el barrio de Palermo, detrás del planetario. ¿Qué va a haber acá? Un festival que se llama Lado H, que viene de la mano de un movimiento mundial que se llama Un Día para Dar. Es todo tipo de colectas y acciones solidarias para ayudar en distintos lugares. Acá, por ejemplo, esto que están viendo van a ser stands donde distintas ONG van a presentar sus productos para vender. Y también ahí están donde la gente puede donar todo tipo de actividades, juguetes, ropa, bueno. Lo que tengan básicamente para donar. Y también aquí pueden venir a comprar comida y distintos productos que van a ofrecer las ONG. Y obviamente, por supuesto, esa plata va a ir destinada a distintos lugares para ayudar. Estas actividades van a comenzar a las 11 de la mañana, les decía, y van a estar hasta las 8 de la noche. Un montón de actividades. También talleres. Hay lugares donde uno puede colaborar también donando pelo para toda la gente que está en proceso de quimioterapia. Que sabemos que se cae el pelo en ese proceso. Bueno, uno puede donar en ese sentido para el armado de pelucas. Y la verdad es que lo que tengas a mano, sea plata para comprar algún producto o cosas para donar, lo podés traer acá al barrio de Palermo de 11 a 20. Se está armando todo. Están armando los stands y se están instalando las distintas ONGs. El espacio, les decía, se llama Estación Federal. Es un espacio muy, pero muy lindo, que está detrás del planetario, en las intersecciones de las avenidas Casares y Roldán. Así que una actividad inmejorable para este día. Ayudar y pasar un momento lindo bajo este día de sol, cuando ya se acercan los días bien, bien de verano. Lindísimo.